¿Qué es la autonomía territorial? Es decir, tiene que haber consenso, tiene que haber acuerdos en esas decisiones nacionales que se materializan en el territorio municipal. Eso es lo que está en la constitución política y eso es lo que en gran medida ha venido desconociendo el Estado en el nivel central. El gobierno imponiendo decisiones que, insisto, se materializan en el territorio y están generando graves problemas en ese territorio. Gracias. 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 Gracias.